¿Qué tal amigos? Gracias por estar de nuevo en mi canal y ahora vamos a hablar un poquito sobre la salud dental, ¿verdad? Para todos es bien conocido de que pues nos debemos de lavar diariamente tres veces al día los dientes utilizando pues un buen cepillo y una buena pasta dental, ¿sí? Y pues lo recomendable es ir una vez al año a una revisión con el odontólogo para que nos revise nuestra dentadura y que no tengamos ahí caries y dos veces al año para hacernos una buena limpieza dental. Aquí en León, Guanajuato, la limpieza dental con el que yo asisto, con el odontólogo con el que yo voy a ver cobra alrededor de 500 pesos, que no es mucho, 500 pesos está muy bien. Puede que haya otros que cobran el más barato, pero pues recuerden que a veces el precio entre más barato pues no es muy bien recomendable. Bueno, pero no voy a hablar de esta pasta ni de este cepillo dental, sino que desde hace mucho tiempo tenía yo ganas de comprarme un cepillo dental pero eléctrico y pues me di a la tarea de buscar en Amazon y en Mercado Libre y hoy que es primero de noviembre pues me llegó este cepillito que vamos a ver cómo viene, vamos a ver qué tal está y vamos a ver, y aquí la bolsita pues ya no tiene nada, nos dejamos para acá y bueno aquí encontramos un kit, este los pedí aparte, un kit de cuatro cepillos, cuatro repuestos para el cepillo eléctrico estos tienen un precio de 118 pesos, unos 5 dólares con 90 centavos al cambio ahorita está en el dólar en 20 pesos aproximadamente y este pues es la caja del cepillito, es un oral pro, oral B pro de la serie número 1 y aquí dice pues es 100% más remoción de placa, de la placa bacteriana y aquí dice temporizador de dos minutos, está bien verdad, dos minutos, dicen que hay que tallarse los dientes de cinco minutos aquí yo creo con el cepillo y con esto que es giratorio pues dos minutos, tienen temporizador, se apaga cabezal redondo, limpia y mejora y dice modo de cepillado 1 y el contenido pues una pieza pues vamos a ver, vamos a ver que trae aquí la gallita de este lado, viene también está aquí, dice ayuda ayuda a cepillar los dientes durante los dos minutos recomendados por los dentistas pulsa cada 30 segundos para asegurar que para una limpieza segura, sí, luego acá dice rodeo cada diente para rodea cada diente para una limpieza superior con dos movimientos oscilatorio y rotatorio y remueve 100% más de placa bacteriana incluso en lugares de difícil alcance cabezal redondo y pues dice resistente al agua con mango ergonómico antideslizante y baterías de carga batería de larga duración vamos a ver de qué tipo a lo mejor de recarga a lo mejor no necesita parece ser que yo vi que decía que se necesitaban dos dos pilas doble A, no sé ahorita ahorita lo vemos pero vamos a ver si lo podemos abrir vamos a ver por dónde aquí dicen la limpieza diaria pues sí amigos hay que hay que mantener nuestro nuestra boca en buen estado nuestros dientes en mejor estado híjole no quiero romper la caja pero yo creo que sí porque no veo ya nomás ves es hecho por brown es una marca alemana como ustedes ven ahí o sea que es de muy buena en realidad hay unos cepillos más caros hay unos que llegan a los dos mil pesos este pues no está tan caro ni es ni es tan bajo porque también hay unos cepillos mucho muy baratos pero digo pues un cepillo que no fuera ni tan caro ni tan barato verdad y pues el oral el oral B los cepillos oral B aquí viene y pues ah aquí está la cajita y aquí tenemos el el cepillo como tal viene bien envueltito y vamos a ver vamos a ver cómo se abre esta cosa ay ya quisiera romper las cajas se ven coturras pero pues ni modo aquí ya y acá vamos a ver si sale así no 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 a ver a ver a ver a ver por aquí bueno pues ya la rompemos ya se rompe la cajita aquí está ya ya aquí está aquí está el cabezal donde entra aquí está su botón de encendido es de plástico totalmente de plástico y esta parte de aquí pues esta es antiderrapante ahora si tiene si tiene batería y pues no sé por dónde se abra si es que o por dónde se cargue porque no se ve aquí pero bueno vamos a seguir vamos a seguir qué más tenemos por acá ah pues aquí está el cargador órale lo que ya no traen los iPhone ni los Samsung Galaxy aquí está su carga está muy bien está bien bonito la verdad que sí está está bonito está ok muy bien órale aquí está se siente pesadito el cargador eh aquí ya no hay nada en la cajita y aquí está el cargador su su clavija ¿verdad? viene muy bien aquí enredito vamos a ver yo creo que es lo suficientemente largo pues sí 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 yo creo que yo creo que es un metro sí aproximadamente un metro de largo y bueno pues creo yo no he leído aquí viene aquí viene uno de los cepillitos uno de los cabezales y pues vamos a abrirlo yo creo que aquí ay Dios donde dejé mis tijeritas ahora sí aquí están mis tijeritas perdón aquí están vamos a darle sin miedo al fracaso vamos a ver es la primera vez que yo veo bueno aquí tiene un un anillo lo vamos a dejar no vamos a perder y aquí está ya el cabezal en sí en sí sus cerdas son muy finas y me imagino yo creo supongo que este va aquí así es efectivamente y este va ay 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 así y bueno pues aquí lo único que dice pro pro y perdónen ustedes pero bueno pues ya protimer dice y oral ve brown de la marca brown y bueno pues miren aquí vamos a ver ahí está ahí está el tiratorio ahí está está estirando y colegua yo creo que bueno no sé no viene el instructivo para ver eso del ah sí sí viene aquí aquí viene el instructivo viene un código para ver algún videíto se los dejo por si lo quieren ver a ver si se alcanza ahí saquenle una foto ahí ahora voy a mover aquí tantito ahí por si quieren tomarle una foto y y ver las características del cepillo y bueno pues aquí ahí sí la ponemos por acá y pues aquí está su instructivo aquí está cómo colocarlo encendido ah inclusive se puede abrir parece ser que se puede abrir por acá bueno no hay que leer hay que leer hay que leer aquí dice uno colocación prender pues si tenemos que leer aquí el instructivo y ahorita sería un poquito largo el video para para leerlo pero lo voy a leer con sí aquí viene más más detallado y pues lo vamos a leer a leer aquí viene más detallado aquí viene bien cuco esta hojita y este pues lo vamos a lo vamos a leer a ver sí aquí está maximice su su ah que viene de quién en portugués maximice su limpieza en tres pasos que acá está en portugués escoja el cabezal que mejor se adapte a sus necesidades cepille sus dientes durante dos minutos recomendados por los dentistas y sustituye el cabezal cada tres meses o cuando las cerdas verdes se vuelvan amarillas eso es muy importante aquí viene otro código de barras pues si lo quieren ustedes escanear si se ve ahí ahí está código de barras y bueno pues vuelvo a repetir el precio en Mercado Libre 675 pesos unos 13 dólares con 50 centavos está 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 muy bonito el tamaño de un cepillo normal pues es un poquito más grande un poquito más grande y este y aparte hay que comprar los los cabezales estos valen 118 pesos estos son para para este tipo de de cepillo bueno amigos pues espero les haya gustado este videíto que fue pues algo cortito este se pone aquí así ahí entro y esto se pone aquí y no sé si se prende algún poquito algún led o se cargue bueno vamos a leer aquí ah si ya se prende aquí un led no no es un led jaja este es el reflejo de la lámpara pensé que era un led pero bueno aquí ya está conectado y aquí está el cabezal por lo pronto tiene carga y bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy por el día de 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 los difuntos el día de muertos este pongan su pongan su ofrendita ahí no 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 dejemos de de seguir nuestras tradiciones prehispánicas ni este Halloween no es de nosotros que hacer nuestras tradiciones prehispánicas día de muertos hoy primero de noviembre y déjenme sus comentarios si ustedes usan o no usan un cepillo dental eléctrico usan de este tipo normal este yo lo cambio este dice también que cada tres meses debe cambiar pues yo lo cambio creo que cada mes la verdad si me gusta estarlos cambiando y este una buena pasta yo también cambio de vez en cuando las pastas para que dicen que también es bueno cambiar de marca constantemente y bueno pues déjenme sus comentarios como ven este mercado libre les vuelvo a repetir y este oral B pro si número uno tiene certificación de ser un buen una buena marca y pues eso es todo por este día gracias y hasta la próxima más Gracias.